A Lupita le gustaba planchar En época actual es una mujer policía la protagonista y es una mujer que es una antiheroína que va a presenciar un asesinato de corte político y que eso nos va a permitir acompañarla en la búsqueda del asesino, que va a terminar en una búsqueda de sí misma. Borra todos sus miedos junto con los míos madre mía, eso es lo que te pido gran señora, fortalece el espíritu de la nueva raza que con nuevos ojos se mira en el espejo de la luna para que sepa que su presencia en la tierra es una promesa cumplida del universo, una promesa de plenitud, de vida, de redención y de amor. Los escritores afortunadamente podemos escribir a pesar de que ya estemos centrados en la tercera edad, pero incluso uno puede escribir mejor porque uno ha vivido más, porque uno tiene más experiencia, porque uno ha madurado y creo que es benéfico el tener más años encima. Hay escritores maravillosos que tienen otro proceso y que en verdad se van por esta cuestión de conectarse de otra manera o de fluir de otra manera, pero para mí sí es importantísimo tener muy clara la estructura que yo voy a seguir, porque para mí también lo más importante es qué quiero decir. Miami no es una ciudad desconocida para mí, yo tengo un hermano que vivió casi 40 años aquí, entonces era el lugar donde veníamos a vacacionar. Miami no es una ciudad desconocida para mí, entonces tengo unos recuerdos realmente bellos de Miami y es realmente interesante la dinámica, la energía, todo lo que sucede aquí. Pero a mí lo que me gusta mucho cuando viajo, cuando me invitan, es responder a las inquietudes de la gente, lo que la gente quiere saber de mí. Y ahí es muy bello cómo se va dando un diálogo muy cercano y muy conmovedor, eso a mí me gusta mucho. Gracias a un quinto elemento, que es la energía amorosa. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego.